¡Suscríbete al canal! Arriba Robocop y le van a pillar ahora mismo a Behave, nivel 4, no tiene ultimate disponible, pueden buscar el live, se flashea con absolutamente todo, viene ahora mismo Brofer la primera sangre que va a ser para Behave, se está tangando la torreta, pero no va a acabar muriendo, primera sangre para el equipo Violeta y arriba no lo hemos visto, pero busca malakil sobre Robocop y bueno. Y otra de las cosas que es muy curiosas de este equipo, si te fijas este rack, es que todos son, por ejemplo, quieres llamar a Lewar, no dices, eh, Lewar, pero si quieres hablar de Sith tienes que decir, eh, Sith, porque no sé por qué tiene otra ahí. Ya, ya, me acabo de fijar, es algo que ahora me está dando mucho toque, me está dando mucho toque, uno lleva, o sea, todo el mundo lleva el tricode con dos letras y él lo lleva con tres. ¿Sabes por qué? Es el capitán. No, es Esports-senpai, es Tiberian Cup y no podía coger más. Cuidado con Brofer, cazado aquí entre tres jugadores. Esto que va a ser una kill, la kill, la kill, la kill para Esis. Se va a quedar la primera sangre del campeón del circuito Tormento Italiano, bien para Syndra que le va a poder dar. Haciendo hacia la cabeza en Trau, incluso se estará planteando el back porque está perdiendo mucho tiempo y no sé muy bien qué quiere buscar aquí el jungla de S2V. Ahí está. Porque no tiene nada que hacer, la cazada que ha sido buena sobre Brofer, estaban esperando en el arbusto, salta con la hoja del Zenith, cuidó con el redoble, Sándalo que la consigue, no. La finalmente, la kill va a ser para Paradox, esto que es un uno por uno y me temo que no se va a acabar muriendo, tiene destello, también lo tenía Nixerino, no quería seguir forzando el tirador español. De momento. Puede ser otro Linn, hay lluvia de balas de Miss Fortune y eso podría mandarte de nuevo para casa. Aún así, de momento, los chicos de S2V han distraído a Leona de la bolding porque viene a la parte de arriba planteando el primer heraldo de la partida. Oye, por cierto, Terra, que sigue habiendo mucha diferencia en la jungla y cuidado de nuevo, una cazada sobre Prosfer que está comiéndose todos los anclazos. Rota Robocop, cuidó con Lewa porque puede acabar llevándose la vea de Vigil, la ultima que ha sido bastante buena, stunida dos personas. Llega además la franja imperial, la kill para Rando, la kill para el checo. Robocop que quiere seguir intentando jugar un poquito con el espacio, va a ser de momento el focus principal por parte del equipo de Disports Empires. Salta con la hoja del Zenith, Prosfer jugando con el cronómetro, sigue por ahí danzando el heraldo, tiene que flashearse, lo ha quedado finalmente, se lo sube. Pero alguien tiene que recogerlo, Rando que lo va a coger, Rando que lo coge y Rando que tiene el destilio para salir del pit. Va a intentar jugar, no, la sea directamente. Peor para el conjunto de ese dos suben, así Nixerino en la bolding que sigue buscando el uno contra uno. Salta Sándalo hacia adelante pero prácticamente ha perdido la mitad de la vida. Vamos a ver, Sándalo, 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 Sándalo. No puede activar prácticamente nada del gatín infernal, la kill que va a ser para Nixerino. Solo killeado, esto que va a ser más problemas, pero no se ha mirado que no termina. Si no, ya sabéis, como siempre, Roberto Brasero en Antena 3 os dirá la información y cuando tenéis que cambiarlo. Cuidado con Wiko, ha sido bastante buena la cazada con loja del Zenith, llamarada solar, lluvia de balas, ultimate por parte de BigHave. No se acaba muriendo, la que aguanta, Cinzia, es una auténtica locura. Falak Hiperia al poder resaltado, Rando contra Sizz, Rando contra Sizz se flasea, esquiva el Cometa. Espectacular el combo de los italianos y consigue una jugada escandalosa para Sándalo. Se apunta a una doble, Samira, que iba muy mal de momento en este encuentro. Se coloca por delante y por Sempair. Cuidado con el equipo, Violeta Terrac. Pues acaban de dar un golpe en la mesa de los italianos porque ya no solamente son las tres kills, no han perdido a nadie de su equipo. Esa Samira que estaba sufriendo de golpe. Tiene un shutdown encima de su cabeza y son dos dragones para el equipo italial. Una pena que el alma vaya a ser de nube esta partida. Les hubiera venido mucho mejor cualquier otro elemento, pero al menos el alma de dragón lo tienen cerca. Tiene que subir a nivel 11 ya con este minion. No sube y está a punto de subir a nivel 12. Cuidado con la acción en la calle central. Prefer que se lanza el combo, que es bueno, llamarada a Solarnix. El minion que se va a acabar muriendo. ¿Qué está haciendo ese 2V? ¡Ay, Dios Santo! ¿Qué está haciendo ese 2V? El shutdown para el support. De nuevo para Prosfer que se están quedando muchas kills y no les sirve para nada. Ha sido exactamente, ¿no? Es que si no, no lo entiendo. Cuidado, acción en la calle central. Quieren matar a su Sith. Gasta el poder desatado. Vigil que se mete. El stun que es bueno. Y la kill para Kiyana. Ha estado a punto, eso sí, de tan solo con una habilidad acabar con la vida del jungla de Solosube. Sí, yo creo que el susto se lo lleva. Pero bueno, tiene el jogo muy terminado. Imagino que ahora buscará el Eclipse o el Chupasangre. Recordemos que estamos jugando en el parche. Cuidado con el equipo de Pocket. Cuidado con el equipo de Nixerino. Ya no sé ni de quién decir nada de más. Pero se están metiendo en un lío. Se pueden despedir de este Iberian Cup. Que vienen sorpresas en noviembre. Terrac. Cuidado con este 2V. Se vienen cosas, ¿no? Es el título de esta Superliga o de esta pretemporada. Se vienen muchas cositas. Pero ahí está. Tercer dragón que decía Mejado. Sin ningún tipo de respuesta. Porque estaba buscando la primera torre. Se lo sube. La ha conseguido en la parte de arriba. Se la queda a Nixerino. Pero no han conseguido el otro objetivo neutral. Estaba Vigil haciendo el heraldo. Lo ha tenido que dejar completamente. Porque si te fijas... Se tiene que estar para atrás. Pero aparece también Vigil. Fiprosfer. Ha sido bueno el colapso. Teleporta a la espalda. Cuidado porque no pueden dirigirse por el carril superior. Hay un teleport también en la zona del río. Bien. Ahora coge a un teammate. Se va a quedar estuñado. Se acaba muriendo. Random que se apunta a la kill. Kill para el checo. Cuido con Sándalo. Se empieza a curar. Lewar que aguanta mucho. ¡Cuido con Random! Es espectacular la falange imperial. Dos kills para Nixerino. Que no es italiano. Que es español. Se apunta un ace. El equipo de ese 2V. Y ahora sí que sí. Golpes sobre la mesa por parte del conjunto de la Superliga Terrac. Se marchan con el Baron Nassar. Increíble el combo. De decir que acaba de conseguir Random para decidir posiblemente los próximos minutos de partida. Si no incluso le encuentra el completo. Porque se ha roto la diferencia de oro. Son cuatro asesinatos. No. De hecho es un ace completo para el conjunto de ese 2V. Más el oro del Nassar. Más lo que pueda sacar. Más el hecho de que con esto puede resetear. Llegar al dragón. Y hacer que lo diría. Pero bueno. Vamos a ver qué ocurre ahora mismo. La zona del río. Que se quieren quedar el alma. Han cazado a Prosfera. A ver qué se inventa a Leona. Para dos que ha perdido mucha vida. Vigey. Que está llegando también por el flanco. El combo que es perfecto. Llevará a Sola. Es perfecta por parte del support de ese 2V. Wiko tocado. Wiko estuneado. Tiene que flasear. Wiko que no va a aguantar. Pivota sobre el rojo. Pero esto va a habilitar al primer dragón. Para el conjunto de ese 2V. El cuarto de la partida. Ahora sí. Quizás podemos decir que esto era lo que esperábamos. Más o menos del conjunto de ese 2V. Bueno, bueno, bueno. Se lo roba Vigey. Le roba directamente hasta la vida. Le roba la cartera. Le roba hasta el DNI. Dame absolutamente todo. Dame el móvil. La kill para Nixerino. 4-2-6 en el marcador. Y esto que cada vez pinta mejor. Bueno, pues ese 2V ahora mismo con una ventaja de 7000 de oro. Y van a ser más. Porque esta torreta de Tier 2 les pilla justito para derribarla. Está Wendt trabajando con las tijeras en la del carril central también. Con lo cual va a ser un total de 5 torretas para el conjunto de Barcelona. Dos jugadas. Porque estábamos hablando de que antes de esa pelea en el Nashor eran 1500. La diferencia en tramos equipos. Lewar va buscando a Wendt pero sinceramente parece optimista. Sí, se está calentando. Se está calentando. Cuidado con Robocop. Pierde mucha vida el Checo. Activa la ultimate. El parry a la desesperada. Tiene que gastar el Zonia. Se queda muy tocado Robocop pero no es que va muriendo. Aguanta de hecho. Se gira el equipo de S2. Sube la llamada solar de nueva perfecta. Prosfer está que se sale. Falaje imperial sobre 2. Y se apunta un asesinato doble random. Que sigue sumando kills con el emperador de Surima. 7-18 en el marcador. Los italianos que se venían muy arriba, Terracco. Y cuidado que todavía tienen el aso. Los chavales de S2 suben. Que también está con el bordado disponible. Random que la quiere buscar. Le forzan el deseo a Sizz. Que fíjate toda la vida que está aprendiendo con los soldados. Solo killeado por parte de Random del mid laner Checo. Situación de 5 contra 4. Va a llegar la wave también por la calle central. Nixerino mientras tanto. Y por eso he dicho. Vale. Quédate tú si quieres el alma. Que yo directamente te voy a abrir la base. Y este intercambio. ¿Tú crees que es positivo para Spursenpai? No, es que la pregunta es de qué te vale un alma de dragón de nube ahora mismo. Teniendo en cuenta que vas a estar encerrado en tu base. Y que lo que dura el propio buffo del Nashor vas a poder terminar. Y es que además con esto se lo sube ganar el posicionamiento. Han podido acompañar esta oleada sin ningún tipo de problema hasta el inhibidor. Y si te fijas Spursenpai ni siquiera ha completado el vaqueo. Acaba de terminar una Samira. También sin Zao. Pero sencillamente los cuerpos no están ahí para defender la base. Y va a acabar finalmente con ese minion canon. Wiko intentando también limpiar algo de visión. La torreta que empieza a ser tocada. Cuidado con el combo que es perfecto. Randon que se puede acabar muriendo el SATA aunque se lo ha podido dar Sándalo. Bien de nuevo Samira. Entra con todo el gatillo infernal. La kill para Nixen y la ultimate. Y fija el aire. Ha fallado el jungla de S2V. Profer que se va a acabar muriendo. Robocop que gastaba el Zonya. Robocop que se va a acabar también. Tocando el suelo. Va a tocar la lona. Cuidado con Esports Empire. El parria la desesperada para intentar protegerse. Consigue defender la torreta. Consigue defender la jugada. Se ha apuntado. Van con 5 ítems cada uno. Lo siento. No voy a contar SMH con 0 cargas como un ítem completo. Y luego va a ser el dragón anciano. ¡Oh! ¡Puedes iniciar aquí! ¡El combo que es bueno llamar a Solar Wiko que activa el ultimate! Pero se va a acabar muriendo. Fíjate de dónde vienen los soldados. Con el cronómetro que le gana algo del tiempo. Pero la kill que va a ser de nuevo para CIR. Y ahora sí que sí en situación de 5 contra 4. De hecho aparecen 46 segundos. Diferencia de 2 segundos respecto al dragón anciano. El Nashor que le faltan 16 segundos. Puede ser un objetivo clave. Igual ni lo bucan, ¿eh? Incluso se lo sube como tú bien dices. Puede acabar la partida. Inhibidor de nuevo en la calle central. Retrocede el equipo de Naruto. Contrador se dirigen hacia la zona superior del mapa. Están dando coletazos. Están resistiendo. El Nashor no parece que sea el objetivo que quieren pelear. Se van a la parte de abajo donde aparece el dragón anciano. Este es el importante. El rayo láser de la muerte es lo que les puede dar la victoria. Que sería seguir vivo esta la Iberian Kala. Llamar a Solar que es buena. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ándalo, sándalo, sándalo! ¡Escándalo de cazada! Ya lo decía Rafael. Le esfuerzan el destello. También a Sif. El suizo que sobrevive. Pero ha muerto otro jugador. ¡Qué liada de Italia! Estaban intentando remontar la partida. Pero esto va a ser el posiblemente punto y final. No sé si va a baquear ese 2v. Si lo hace, va a cerrar posiblemente en el siguiente pulso. Hace mucho daño Sindra. Pero sencillamente no pueden buscar el engage. Random que se marcha. Pero me ya ha dado cuenta con teleportar. Puede reincorporarse. Dos inhibidores caídos. Y los minions llegando ya a las torres del Nexo. Vamos a ver si pueden terminar la partida. Cuidado con Prosfer que es el focus principal. Robocop que casi él solo se lleva a la vía de Sindra. La ultimate. Que no es del todo buena por parte de Vigil. Se acaban muriendo dos jugadores. Doble kill de hecho que se apunta Robocop. Saddown para finalmente esta Samira que no sirve para nada. Esto que va a ser GG. Y victoria para el conjunto de ese 2v. Primera victoria del equipo violeta en esta ESA Iberian Cup. Importante victoria, Terra. Porque si no se quedaban fuera. Así es. Ispost Empire que se despide de la competición. Y ese 2v que continuará por lo menos.